Este tema que voy a interpretar, solamente unos pedacitos nada más para que se recuerden las canciones de mi autoría y que fueron éxitos y siguen siendo éxitos porque todavía lo siguen tocando e interpretando muchos grupos en diferentes estilos. Este es uno de los más grandes obras que he lanzado que se llama Ven mi amor y ha sido grabado en diferentes ritmos. Y aquí está para todos ustedes. Este es la nueva crema Que dolor siente mi corazón Y es por ti Que amor te llevo Que dolor Otro tema de mi autoría también, título Lágrimas de amor, que ha sido grabado por muchísimos grupos y hasta ahora lo siguen interpretando. Espero que el ABDAI logre pagarme mis regalías autorales que me corresponden. Aquí está este tema que hasta ahora lo siguen tocando. Y vuelve nuevamente Chacalón y la nueva crema Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Quiero que escuches mi amor, que triste son esta canción Diste como aquel ayer que solo dejaste mi amor Este es otro éxito también que grabé con Chacalón y lo han grabado muchos grupos y orquestas y es un clásico en la cumbia peruana, se llama Sufrir, Llorar, ¿para qué? de mi autoría. Otro tema que grabé con Chacalón también y es un éxito y lo sigue interpretando hasta ahora, es este que dice Amor Ideal. Este éxito también fue grabado con Chacalón y Carlos Ramírez con diferentes nombres, se llama, con Chacalón lo grabó con el nombre de Tema para un amigo y con Carlitos Ramírez. Se grabó con el nombre de Deja de Sufrir. Aquí está este tema clásico de la cumbia peruana. Vamos José María, tu amigo de Satochi. Ok, esta es una de las canciones también que ha sido grabada por muchos grupos, se llama, se titula Mi Pueblito, primeramente grabado con La Mermelada y después con Chacalón también, este tema también lo grabó Carlitos Ramírez. Aquí está este tema. Chacalón y Carlos Ramírez. otra de mis composiciones también que grabé con chacalón y que hasta ahora siguen grabando muchísimo grupo dentro de ellas también marisol que escuché por ahí esta versión se titula amor porque otro de los éxitos que grabé con chacalón es este que se titula un nuevo amor aquí está otro gran éxito que grabé también con chacalón el título el pasado aquí está otro clásico de la chicha peruana que grabé con chacalón y también lo grabamos con el grupo la mermelada y otro grupo más que han grabado esta canción se llama enamorado enamorado muy desintilusionado y 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